la complejidad de los EVGP Updates mediante datos públicos. Nuestro presentador es ingeniero en electrónica. Se desempeña en la planificación y desarrollo de la red internacional de Antel en Uruguay. José, será un gusto escucharle. Buenas. Muchas gracias por la atención. Bueno, antes que nada, para comenzar esta presentación, vamos a ver un poco cómo es el ecosistema de Internet hoy en día y cuánta información de ruteo se encuentra en él. Hoy en día tenemos más de 73.000, casi 74.000 sistemas autónomos. Tenemos más de 900.000 rutas IPv4 y más de 160.000 rutas IPv6, ya casi llegando a 180.000 rutas. Esa cantidad de información es muy grande y se multiplica cuando tenemos una red dentro de un sistema autónomo donde tenemos routers que aprenden esa cantidad de información y la propagan internamente hacia un router reflector interno o hacia varios. Y lo que ocurre en ese caso es que por cada router que aprende esa cantidad de información y la propaga, vamos a tener multiplicada la cantidad de rutas por la cantidad de routers que toman eso. En el ejemplo de la transparencia, tenemos cuatro routers que aprenden la tabla de ruteo global, lo cual significa que tenemos más de cuatro millones de rutas, lo cual es una cantidad de información muy grande, lo que no es manejable para una persona a la hora de vaguear o analizar un problema en la red. Un enfoque para estudiar esta complejidad y minimizarla es agrupar las rutas en función de cómo es el ruteo interno dentro de nuestra red. En el caso del ejemplo, tenemos las rutas A y D coloreadas en rojo, entonces vamos a decir que las mismas pertenecen a la misma clase de prefijo porque dentro de la red el ruteo hacia cualquiera de esas dos redes va a ser igual. Vamos a decir que pertenecen a la misma clase. Esa clase va a ser diferente de la clase a la cual pertenecen las rutas C y E, que son iguales, o sea, dentro de la red se rutean iguales entre ellas, pero de una manera diferente a las A y D. Al analizar esto, tomamos datos de un proveedor de servicios de Uruguay, de Antel, el cual es una red que tiene un tamaño bastante considerable si lo comparamos con otros actores de la red, digamos. Estos datos son antiguos, son del 2022, porque vamos a presentar algunos resultados que hicimos en el año 2021 y 2022, pero para mostrar que en ese momento la red ya era bastante grande y comparable con otros importantes actores del mercado. En un análisis inicial, cuando hicimos esto, obtuvimos que la cantidad de clases era 254, o sea, eran del orden de las centenas para los más de 800.000 prefijos IPv4. Y además que cuatro clases de ellas contenían a más del 70% de la información. O sea, que no solo la complejidad de tener varios millones de rutas dentro de la red la reducimos a un entorno de las centenas, sino que dentro de esas centenas había pocas clases que tenían la mayor cantidad de rutas. Analizando la información, además tenemos que las clases que tienen más rutas son aquellas que contienen los routers que aprenden la tabla de ruteo global. Y en un segundo nivel tenemos los routers que contienen las conexiones con los IXP, o sea, los routers que me enseñan la Full Routing Table y los routers donde tengo conexiones con IXP son los que más rutas aportan a la red. Además, otra cosa interesante que se observó fue que si yo tengo dos routers por los cuales aprendo la tabla de ruteo global, si tenemos la misma información aprendida por dos proveedores, había proveedores que aportaban muchas más rutas. Ese fenómeno lo vimos asociado a la definición de cono, no sé si la han sentido, que está definida por CAIDA. Ahora, el cono está compuesto por el sistema autónomo, sus clientes y los clientes de sus clientes. Cuanto más sistemas autónomos comprende el cono del proveedor, más información de ruteo me va a estar aportando. Entonces, para resumir, dentro de un sistema autónomo, la cantidad de rutas aportada por cada router, dependiendo del tipo de conexiones que tengan, tenemos que, en el nivel superior, tenemos a los proveedores que me enseñan la full routing table, en segundo nivel tenemos a los IXP con piers multilaterales, luego a los piers bilaterales y a los clientes. Esto puede variar un poquito, pero generalmente es así. Para continuar con el estudio e intentar generalizar esto, porque una cosa que me faltó decir en una transparencia anterior, o sea, este enfoque del estudio de clases se hizo basado en un trabajo anterior, digamos, que se presentó en el LACNIC 33 por el doctor Claudio Rizzo, y básicamente en el trabajo de él y de la doctora Cristina Mayer, lo que hacían era, al hacer esta reducción de complejidad, se podía hacer el cálculo de los raw reflectors de la red, que no es un problema fácil de resolver matemáticamente, mejorar la ingeniería de tráfico saliente de la red, y eso. La idea de este trabajo que estamos presentando, básicamente es generalizar los resultados para cualquier sistema autónomo de un proveedor de servicio. Entonces, tratando de entender si esto se da para otros proveedores, para otros sistemas autónomos, pasamos a formar las clases en función de los sistemas autónomos origen de la información. Entonces, en este caso, si yo por ejemplo tengo el sistema autónomo origen 1 y el sistema autónomo origen 5, considerando los cuatro routers de borde del sistema autónomo bajo estudio, tenemos que ambos se alcanzan por el router A. Entonces vamos a decir que están en la misma clase. Si tomamos como ejemplo el sistema autónomo 2 y 6, esos dos sistemas autónomos, desde el AS bajo estudio, lo vamos a alcanzar por los routers BC y D. Por lo tanto, van a estar en otra clase diferente, pero ellos dos están dentro de la misma clase. Entonces, con esta redefinición volvimos a tomar los datos de Antel, y un año después nos dio un resultado similar, donde nuevamente teníamos del orden de las centenas de las clases y la cantidad de sistemas autónomos, y pocas clases tenían la mayor parte de la información. De esos más de 73.000 sistemas autónomos, los reducíamos el ruteo hacia ellos en 300 clases, y 10 de ellas contenían el 85% de los sistemas autónomos origen. Ahora, la intención es generalizar esto para cualquier sistema autónomo. El problema que tenemos es que cuando fuimos a pedir información de ruteo al resto de los proveedores o a otros proveedores, no nos la dieron, digamos. Entonces, para continuar el estudio, lo que hicimos fue realizar un modelo, que es lo que les voy a presentar ahora, de cómo es la interconexión de un sistema autónomo, y en base a información pública, tratar de obtener los mismos resultados. Previo a mostrar el modelo y la información pública, voy a hacer un breve repaso, que probablemente, capaz que ya todos lo saben, pero lo voy a hacer rápido, de cómo es la relación entre los diferentes sistemas autónomos, repasando las dos más importantes. La relación entre un cliente y un proveedor, y entre peers. La relación entre un cliente y un proveedor, se da que el cliente le anuncia al proveedor sus redes y las de sus clientes, y el proveedor la propaga a terceros, y el proveedor le enseña todas las rutas que tiene, aunque los proveedores dan opciones de enseñar una visión parcial del ruteo. Las relaciones entre peers, esa información que un peer le enseña a otro, no es propagada a terceros y queda en su sistema autónomo y en el de sus clientes. Teniendo esto, como recuerdo, vamos a ver cuál es la información pública que nosotros tomamos. La información pública que nosotros tomamos fue de las fuentes de RAID y de RAW views, la información de ruteo pública, y básicamente ahí se colectan archivos de formato MRT, los invito a analizarlos a todos porque es muy interesante, me parece que es útil para todos, que básicamente se colecta información de ruteo. Yo establezco una acción BGP contra un colector de RAW views o de RAID RIS, y le paso mi información BGP, y él va a capturar los updates. Hay un tipo de archivo que, en el caso del RIS de RAID, se almacena bajo el nombre BView, que básicamente lo que hace es toma durante ocho horas los updates y me toma como es la tabla de ruteo. Bueno, entonces, con esa información vamos a estudiarla. Es importante tener en cuenta que esa información tiene algunas limitaciones, porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar un sistema autónomo que no está directamente conectado a un colector, digamos, hay información que voy a perder. Por ejemplo, la de los peers. Como expliqué anteriormente, la información de un peer no se pasa a un tercero, entonces no voy a ver, por ejemplo, este peer no lo voy a observar. Así que este estudio se va a limitar a los sistemas autónomos que tengan una conexión con un colector de RAID o de RAW views. Para realizar el modelo de interconexión, digamos, no me falta una transparencia, no. Para realizar el modelo de interconexión, vamos a tomar los archivos que mencioné antes, vamos a machear con una expresión regular el atributo ASPAS de todas las rutas que tengan el AS que estemos estudiando y con eso vamos a obtener cuáles son los peers. Los sistemas autónomos adyacentes del sistema autónomo bajo estudio sabemos que son peers de él. Como segundo punto del modelo, vamos a quedarnos con todos los sistemas autónomos origen, los 73.000, 74.000 que existen, los caminos más cercanos para cada uno de ellos y determinar por cuál peer lo voy a alcanzar. En el ejemplo, tengo que para el AS6057, el sistema autónomo 61.594, lo alcanzo de forma más cercana por el 65.586. Porque, por ejemplo, por el 61.587 tengo un camino más mayor. Como tercer punto del modelado, digamos, de este mecanismo que estamos haciendo, vamos a estimar la cantidad de routers que tiene el sistema autónomo bajo estudio. O sea, recuerden que esto es como una caja negra. Yo supongo que el sistema autónomo es una caja negra y le estoy averiguando cómo es el ruteo de él porque él no me dio nada de información. Entonces, no sé qué cantidad de routers tiene. Para estimar eso, vamos a hacer una cuenta en función de la cantidad de routers que él diga que tiene. Esa información normalmente los proveedores de servicios la brindan porque les interesa vendernos en esos lugares. Como cuarto punto, voy a asignar a los diferentes routers de borde cuáles son los peers. O sea, yo determiné que, por ejemplo, el 61.586 es un peer del 6057. Tengo que decir en cuál router de esos que estime está conectado. Y como cuarto punto, y con esa información, que más adelante voy a decir cómo la hago, con esa asignación de los peers a los diferentes routers, voy a poder ver por qué router alcanzo cada uno de los posibles orígenes, de los sistemas autónomos origen. Y con esa información voy a poder realizar el cálculo de las clases tal cual mostré antes. Ahora, un poco de la magia. Cómo sé por cuál sistema autónomo, cómo asigno los peers a los diferentes routers. Bueno, para eso vamos a hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de conexión que tiene un proveedor de servicio. Tenemos con proveedores, con IXP que nos envían conexión, que tienen una conexión multilateral, con peers de forma bilateral y con clientes. Con los proveedores, ¿cuáles son los proveedores de un sistema autónomo? Es una información pública, digamos, porque como la información se propaga, eso se visualiza en el resto de Internet. Y hay sitios como, por ejemplo, el de Caida, que me indican cuáles son los proveedores de un determinado sistema autónomo. ¿Cuáles son los IXP a los cuales está conectado un determinado sistema autónomo? También es información pública, porque los IXP dicen cuáles son sus miembros, entonces lo explicitan. Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, AMSIX, cuáles son los miembros de la página de ellos. Entonces, con esa información, y recordando que los proveedores y los IXP multilaterales eran quienes aportaban más rutas, vamos a cargar nuestro modelo. Teniendo la información de cuáles son los proveedores del sistema autónomo bajo estudio, vamos a utilizar un algoritmo que implica una aleatoriedad para asignarlos a los diferentes routers, implicando también de manera aleatoria si tienen más de una conexión o no. Las conexiones con los IXP multilaterales, los IXP multilaterales, como sabrán, la mayoría retiran su sistema autónomo de la SPA. Entonces, yo los visualizo como directamente conectados. Entonces, lo que hago es algo bastante sencillo, que es de manera aleatoria. Digo, ¿en cuál router voy a tener una conexión con un determinado IXP? Y luego, todos los miembros de ese IXP los voy a asignar a ese router determinado. Y el resto de los peers tienen un peso menor y los voy a asignar de forma aleatoria a cada uno de los routers. En el cálculo de las clases no nos va a pesar tanto eso. Como resultado, tuvimos que para datos del 2022, realizando esto, con las condiciones ahí presentadas, tuvimos una cantidad media de clases del orden de las centenas también, casi 200, digamos. Como comentario, como este mecanismo implica aleatorizaciones, tengo que generar varias veces el cálculo, digamos, y obtener el resultado medio. Igual, la deviación estándar es bastante baja. Y si tomamos la cantidad media de clases con más orígenes acumulada, nos da que la media para las 10 mayores es el 89%, digamos. O sea, las 10 clases más grandes tienen el 89% de los orígenes de forma acumulada, ¿no? Como resultado medio para 500 corridas. Como conclusiones de este trabajo, digamos, tenemos que logramos utilizar la información pública para conocer cómo es el ruteo y formar las clases para un sistema autónomo. Logramos realizar el modelado de interconexión de un ISP y con eso, con la información pública recabada, realizar los cálculos sin tener información brindada por el proveedor. Los resultados fueron similares a los anteriores y como trabajo futuro vamos a seguir ajustando el modelo y además realizar este cálculo para otros proveedores para poder extender el resultado. Como comentario también, quiero decir algo que me parece importante, digamos, que no lo dije anteriormente, es que esta información que se colecta en RAD y en RAD Views me parece muy útil. Acá hay muchos administradores de red. Me parece que es importante, no solo por lo que es el estudio de este tipo de trabajo un poco más académico, sino también a nivel práctico, es muy importante tener o muy útil tener la información conectada. Brindarle la información porque nos brinda un histórico de cómo ha sido la información de ruteo dentro de mi red. Entonces puedo devaguear problemas y eso y además estoy colaborando con futuros trabajos. Así que de mi parte y simplemente porque soy un usuario para este trabajo y para mis otros trabajos, los invito a que aporten la información a este tipo de colectores. Y bueno, después por último quisiera dar las gracias a LACNIC, al programa FRIDA, a la Universidad de Montevideo, a la Universidad de la República y a Antel por colaborar con este proyecto. Bueno, las dudas que tengan. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta en sala para nuestro presentador? Gracias. Casi me mato viniendo al micrófono. No se notó, pero casi me maté. No tengo una pregunta. Yo el trabajo ya lo conocía y es una cosa que hemos venido conversando con José y con sus directores de tesis de hace tiempo. Creo que está muy bueno. Yo lo único que quería comentar es, capaz pasó un poco al pasar cuando José dijo que le costó mucho conseguir información de tablas de anotamiento reales de otros operadores. Yo mi llamado es, esto creo que nos sirve a todos, en la medida de que los operadores de la región puedan contribuir con información y datos para poder validar un modelo como este, fíjense cómo la capacidad de compactar la tabla de BGP que puede tener una aproximación como esta. Pero bueno, se necesita más trabajo para poderlo validar mejor. Así que los invito a los que puedan a hacer alguna donación de datos. De hecho, en la página del ACNIC hay un poco de información de cómo los que quieran hacerlo, pueden hacerlo. Así que bueno, ojalá nos puedan mandar algunos sus tablas de anotamiento. Muchas gracias. Mira cómo te miro, Rassel. Bueno, no tenemos preguntas remotas. Entonces, un fuerte aplauso a nuestro presentador José. Muchas gracias por su excelente presentación. Y damos por finalizado ese slot de presentaciones. Gracias. Gracias. Gracias.